Somos la nueva forma de vivir la radio. Y vos sos la parte más importante. Radio Sónica. Un espacio sin límites. Quédate en silencio. Busca en tu interior. Solo dentro tuyo está. Está la solución. Y le doy gracias al universo por este miércoles en el que volvemos a estar a solas. Vos y yo para compartir como siempre lo mejor. Desde la verdad. Desde la diversidad. Desde lo cultural. Lo social. Que, bueno, que nos sacude, ¿no? Hay muchas situaciones que que nos dan mucha impotencia. Por ejemplo, esta realidad Boston, Mar del Plata, que continúa. Ya nos contará Alejandra. En lo cultural se viene un estreno de amigas muy queridas. Amigas muy, muy queridas. Una de mi ciudad, una de mi ciudad, de Quilmes. Ya les contaré. Y quiero saludar a todos los que están ahí. Y a los que se conectan por primera vez para ser parte de esta energía positiva. gracias por elegir a solas, vos y yo. Que sale por la radio número uno de Argentina. ¿Qué digo de Argentina? Del mundo. Porque es una radio premiada internacionalmente. Este año ha recibido un premio muy importante, votada por los oyentes. Y humildemente esta conductora, bueno, ya lleva siete premios en radio. También este año a la trayectoria. Un premio muy importante, el premio Ballenas de la ciudad hermosa de Puerto Madryn. Así que bueno, estamos llenos de premios. Felices. Y quiero saludar a todos los amigos. Y a los nuevos, he conocido un mini grupo, porque el grupo entero todavía no, de mujeres motociclistas. Y le doy las gracias a Patricia por haberme aceptado. Pasé una tarde muy linda ayer, un rato hermoso, mateando con Karina también. Y esto de pertenecer a un grupo me parece muy importante. Y además, bueno, amantes todas de las dos ruedas. Y eso es genial, es maravilloso. Nos encanta además estar en contacto con la naturaleza, compartir desde la alegría, hablando desde la serenidad y del diálogo. Y entre esos diálogos siempre hay alguna palabra, una frase, una situación que ayuda al otro en un momento que quizás es especial. Y ahí está lo bueno. Porque estamos en esta vida, ustedes lo saben, para ser felices, y se puede, porque el secreto que no es secreto está en saber elegir. Siempre. Y los responsables de esa elección somos nosotros. Solo nosotros. De manera que saludo a todos mis amigos, a mis oyentes y seguidores de Uruguay, mis hermanos de Uruguay, mis hermanos y amigos de Lima, de España, de Brasil, de Panamá, de El Salvador, y de toda mi Argentina. Y seguramente de algún país más que no recuerdo y que sé que me escuchan porque me lo dicen a veces tímidamente, tímidamente, pero me gustaría que me mandaras un mensaje y me lo digas para yo también mandarte un saludo a solas. Vos y yo, este programa que va a estar dedicado muy especialmente a una persona muy querida, muy importante, que se llama Graciela González. Para ella, la música que le gusta y toda la luz, el amor que merece para este viaje que ha iniciado fuera de la tierra. para ella este programa. ¡Vamos! Habremos de corazón Las cosas son como son Si se trata de amor Hablemos de corazón Y aunque te duela el dolor Dale vida al perdón Cuando hay amor de verdad No hay nada más Que te deba importar Hablemos de corazón Las cosas son como son Así es la vida Si no hagas de amar De igual a igual Te cuesta tanto Dar por dar Si no le apuestas Todo y más No vale la pena nada Hablemos de corazón Las cosas son como son Dale paso al amor Sácale brillo al humor No rompas tu corazón El tuyo El tuyo te romperá Si no hagas de amar De igual a igual Nunca va a regresar Hablemos de corazón Las cosas son como son No me pides No me pides dar y dar Hablemos de corazón Pensaste en uno Pensaste en uno Y no en dos Y la factura La dolió Si no hagas de amar Si no hagas de amar De igual a igual Te cuesta tanto Un plan por dar Si no le apuestas Todo y más No vale la pena nada Hablemos de corazón Las cosas son como son Dale paso al amor Sácale brillo al humor No rompas tu corazón El tuyo El tuyo te romperá Si no hagas de amar De igual a igual Nunca va a regresar Hablemos de corazón Las cosas son como son La vida es la herida Oh Si no hagas de amar Si no hagas de amar De igual a igual Nunca va a regresar Hablemos de corazón Las cosas son como son Vida es la herida Oh Vida es la herida Oh Hablemos de corazón Las cosas son como son Vida es la herida Oh Ay, ay, ay Soy Silvia Montanari Y yo también estoy a solas con vos Lo desconocido de lo conocido Y mi querida amiga Silvia Montanari Me dio una sorpresa enorme Junto a mi otra amiga Zulma Fayad Que en un ratito Va a estar a solas Con nosotros, eh Para darnos esta primicia Bueno, mientras tanto Te cuento que estamos viviendo Aquí en la ciudad de Buenos Aires Estamos viviendo una primavera Te diría Maravillosa 26 grados en Buenos Aires Esto dura poco Porque ya nos dijeron Que a la noche se viene Un descenso abrupto Así tal cual De temperatura Y tendremos lluvia mañana Y pasado Así que es una maravilla Esta ciudad bella Mi país Argentina Buenos Aires Y yo me pregunto ¿Sufren las plantas Este tema De tantos vaivenes Como nosotros los humanos Que estamos con alergias Estamos con resfrío Bueno, para explicarnos esto Está la especialista Del mundo verde Recibo Con mucho placer A Delfina Mauri ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida Mi querida Delfi ¿Cómo andan? ¿Igual que el tiempo? Yo estoy con esta alergia Que estornudo Pero no te puedo explicar Es una cosa que no paro Claro Y ayer Y recién preguntaba Si la planta lo siente La planta lo siente igual Son seres vivos Entonces, ¿qué pasa? La planta Viene este calorcito Y se cree Como nosotros Que ya llegó la primavera Ajá Uno se desabriga Y se engripa Y la planta ¿Qué hace? Empieza a sacar sus brotes Y todavía faltan heladas Faltan heladas O sea, septiembre Acordate que el día de la primavera Es un día espantoso Generalmente Y es un día frío Vos sabés que yo nací el 19 Me falta muy poco Claro Este Y a veces sí Es un frío de invierno En realidad En vez de primavera Incluso muchas veces Se da Heladas tardías Que por ahí Los primeros días De octubre Cae Alguna que otra Helada tardía Y bueno Eso quema Muchas flores Porque La planta Este Ya no No está esperando Que haya eso Este Pero como el tiempo Está tan loco Es probable todo Es todo probable Claro Así que por las dudas Tapen todas las plantitas Hay una tela anti-helada Que es Genial Ah Porque es Es una Se llama así Tela anti-helada Lo piden así En los viveros O en los grandes centros De jardinería Es como una fiselina Es algo muy finito Que uno dice Esto no va a ser nada Y sin embargo Los viveros Grandes Utilizan eso Para proteger sus plantas O sea que hace mucho Ahora delfina ¿Eso en un balcón Se puede colocar? Se puede colocar En cualquier lado E incluso Si por ejemplo Ya estamos previendo Que viene esta noche Un cambio Un frío Y tenemos esa planta Que la queremos proteger Simplemente Le hacemos un gorrito Con papel de diario Ay que va Simple Me encantó mucho La figura Con unos Sí Y pasa Pasa A ver La gente humilde Por ahí Nosotros los vemos Durmiendo arriba De un banco En una plaza Y están tapados Con diario Así es Sí, sí Entonces bueno La planta también La va a proteger Bien Pero bueno Si no Un pedacito De tela anti-helada Que eso se pone Es muy blandito No va a romper La planta En absoluto Y realmente Los resultados Son excelentes Para cuidar la planta Viene perfecto Y todo tiene vida En nuestro planeta Absolutamente Y hay que cuidarla Hay que cuidarla Y la gente Creo que no tiene Creo, no Estoy convencida La mayoría No tiene conciencia De la vida Que hay En cada En cada creación Por mínima que sea Está cambiando mucho Eso ¿Sí? ¿Vos pensás Delfina? Yo lo voy notando Hablando con la gente Así cuando nosotros Estamos con eventos Y va cambiando mucho Va cambiando mucho Afortunadamente La gente va tomando Conciencia A mí lo que me gusta Mucho Es como se está Trabajando En muchísimos Colegios La concientización Hacia los niños Ajá Que son los niños En la casa Donde le dicen Después a la mamá Mamá No tires eso Al tarro de basura Porque no va ahí Claro O sea Los chiquitos Están corrigiendo muchísimo Mira vos Pero bueno Pero nos falta todavía Nos falta mucho Uy Estamos igual A años luz De un montón Lo bueno es que vamos Para adelante Pasito a pasito Estar en el camino Ya es un paso importante ¿No? Ya está Y bueno Y uno puede O sea Lo que hago Es contagiar a otros Para que Se animen Se animen Que no estamos hablando Ni de brujería Ni de ninguna cosa rara Estamos hablando De naturaleza Y esto es lo importante Exacto Contagiar conocimiento Contagiar ¿No es cierto? Mostrar que cuidar Las plantas Cuidar la naturaleza Cuidar el medio ambiente No es difícil No es una tarea Difícil Simplemente hay que Incorporar Nuevamente Cosas que Nuestros ancestros Las tenían Y las hemos perdido Claro, claro Y sacarlas a flote De nuevo Y además De eso Yo agregaría Que hay que tener En cuenta Que los productos Orgánicos De Delfina No son caros Son accesibles A todo el mundo No, no son caros O sea Y porque la gente También dice Ay no Pero voy a gastar En una planta En ponerle Quién sabe cuánto Me va a salir Esto sí es importante Decirlo Siempre hago Esta comparación O sea Es un frasco chiquito El que yo estoy Que tengo con los productos El rendimiento Que tiene Es altísimo Porque la utilización Es una gota En 10 litros De agua Por ahí me ven El frasco chiquito Y me dicen Pero es caro No, le digo No es caro Si yo te pongo Un camión cisterna En la puerta de tu casa Con 3.500 litros De fertilizante Que es lo que rinde Ese frasquito A un precio Que es bajísimo Ah no Así cambia Bueno Es eso Aparte Lo que yo puedo garantizar Es que desde hace 35 años La calidad del producto Se mantiene perfecta Y que desde la primera A la última gota Aunque me duren 3, 4, 5 años El producto Está impecable Qué maravilla Es así Desde el primer día Que llené Mi primer frasquito Qué bueno Así que este Es un producto Que no degrada Una vez que uno Hace la mezcla Con agua Más de dos meses Y eso va a estar En perfecto estado Por eso se está Utilizando mucho En los estanques Primero Va a ser beneficioso Para las plantas El agua Con esencia florales No se pudre Los peces Están felices Y es el único producto Que podemos poner En un estanque Cuando tenemos peces Simple y sencillo Qué maravilla Sí Es así Y bueno Es importante Desaznarnos Uy Hay tanto Para desaznar No nos van a alcanzar Los programas De muchísimos años Bueno Pero bueno Pero no importa Pero por lo menos El objetivo es ir De a poquito Claro De a poquito Ir incorporando Miércoles a miércoles Vamos Vamos Dándole a la gente Eso que Necesita Que es Conocer Saber Claro Mirá Lo importante Que es Por ejemplo En los estanques Cuando hay peces Una vez Estoy hablando Año 67 Yo estaba Inutilísima Y Una señora Me muestra Que tiene Una pecera Con pirañas Las pirañas Son de color marrón Pero estas Tenían Todo el lomo En color rosado Que se les estaban Cayendo las escamas Porque había un hongo Un pez Uno no lo puede Agarrar y pasarle Una crema Como la podríamos Hacer con el gato Con el perro En el caso De que tengan Un hongo Sobre Sobre su pelaje Digamos El gato El perro Pero En el pez Se le estaban Saliendo las escamas Entonces dijimos Bueno A ver Que podemos hacer Porque si no Las tenían que Sacrificar Pobrecita Y se nos ocurre Tirar el control De plagas Con esencias florales Unas gotas Dentro de la pecera A la semana Estaban perfectas No me digas Impecables O sea El bicho No se alteró O sea El pez No se alteró En absoluto Porque son esencias florales Las mismas Que tomamos Vos Yo Y la gente Que toma esencias florales Claro Y como es insecticida Y es fungicida A la vez Trabajó perfectamente Sobre esos hongos Que tenían Sobre el lomo Y la piraña Siguió feliz Y contenta Totalmente No mordió a nadie Porque nadie va a meter Este los dedos Dentro de la pecera Pero este Si A quien se le ocurre Tener dos pirañas Pero bueno Las tenía Que bárbaro Bueno Delphi Se viene una charla Interesantísima Se viene una charla Pero lo mejor De todo Es que se viene En Pergamino Salimos de gira Que lindo Salimos de gira Todo el grupo Salvo Dos viveristas Que son de la zona De Pergamino Ajá El resto Vamos todos De aquí De Buenos Aires Somos más o menos Alrededor de unos Cuarenta y cinco Cincuenta Están En total O sea que hay de todo Ajá Este Vamos con plantas Este Vamos con Todo Todo lo que se le puede Ocurrir a alguien Que necesito Para el jardín Bueno Nos visita Y ahí lo va a encontrar Si no necesita nada Nos puede visitar también Porque la entrada Es libre y gratuita Así que este Un paseo Ver Este Conocernos Este Maravilloso Y a las tres y media De la tarde Si yo voy a brindar Una charla Mostrando Este El uso En los resultados Con los productos Orgánicos Hay mucha gente En Pergamino Que ya está utilizando Mis productos Que ya me conoce Así que bueno Bien Llevarán Este A sus amigas Para mostrarles Que es verdad Pero ¿Dónde? ¿Cuál es la dirección? La dirección Es el Club Centenario Está en la avenida Juan B. Justo 2159 Bien Porque hay mucha gente Que acá te está escuchando Y por ahí dice Me voy a Pergamino A ver la delfina Sí Hay lugares Que están Digamos La gente de Recife La gente de Colón Están ahí nomás A un paso Rojas Está a un paso También O sea Pergamino Tiene un lindo Digamos Central Y muy Toda la parte Alrededor Hay muchos Este Ciudades Pueblos Este Hay de todo Cerquita ¿Y cuántos kilómetros son? ¿Vos tenés idea? Delphi De Buenos Aires ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros tenemos? Mira Creo que tenemos Alrededor de unos 250 kilómetros Ah Depende por qué ruta se vaya Es un poquito más Un poquito menos Bueno Si me animo Me voy en mi chopera Perfecto Si no llueve Si no llueve Si no tienen que inventar Una moto con techo Por favor Claro No Para la gente Lo más práctico Es Panamericana Llegar Llegar La ruta 9 Llegar hasta San Nicolás Y ahí hay un Donde está el cruce Ese mismo cruce Digamos A la izquierda Son 70 kilómetros Y llegan a Pergamino Perfecto Bueno Repetimos La fecha Y el lugar Por favor Es este sábado Es sábado Primero de septiembre Eso es el Club Centenario Avenida Juan B. Justo 21 59 Pergamino Y mi charla Es a las 15 30 horas Después de la charla Vamos a hacer Este sorteo Con productos Y yo voy a llevar Algunas de las plantas Exóticas Que cultivo Para que Bueno Aquel que quiera Estar en la charla Tiene La posibilidad De tener algo raro Que bueno Muy bueno Bueno Vamos con todo A Pergamino Y hay que ir así Mi querida amiga Hay que ir Con todo Exacto Esa es La política del grupo Ir a brindar Lo mejor Así que bueno Allá vamos Pergamino De eso se trata la vida De dar lo mejor Abrazo y beso Delfina Gracias Un beso enorme Alejandra Gracias por permitirme Pasar todo esto Gracias Gracias por ser parte De a solas Vos y yo Y aquí estamos Aquí estamos Y yo te digo No te quedes No te quedes Sin decir Sin hacer Lo que estás Sintiendo No te reprimas No estés pensando En el que dirán Por favor Eso ya pasó A la historia ¿Eh? Sobre todo Bueno Este Hay gente Gente de nuestro Interior argentino Hay gente Con otras culturas De otros países Están estructurados Que no avanzan Que no evolucionan Que no se permiten El descubrir De que en realidad Vivir es un ratito Nada más Y este ratito Este celebrar La vida Tiene que ser Con compromiso Con amor verdadero Jugándote Por lo que Considerás Te corresponde Esto es lo importante Y enamorarte Enamorarte De la persona También Que te corresponde Pero eso es un tema Más complicado ¿No? Porque Hay el amor El amor Que a veces Es ciego Y Y se sufre Se sufre mucho Por amor Pero Bueno El darnos cuenta Después de un tiempo Que nos equivocamos Eh Tiene que ver Con una realidad De ser humano ¿No? Nos equivocamos Para volver a empezar Pero bueno Nos tiene que servir Esa experiencia De vida Porque si no ¿Cómo te explico? Y no 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 seguimos Por buen camino Dar lo mejor Comprometernos Jugarnos Vivir Intensamente Y alejarnos De las personas Negativas Alejarnos De esas personas Que no nos aportan No nos enriquecen No nos aportan Cosas Que realmente Nos ayudan Al despertar De nuestra conciencia Es importante Hacer limpieza De amistades De familia Que no se elige Que se tiene Es importante Saber elegir Y saber además Que cada día Al despertar Que a cada momento En realidad Podés Podemos Volver A empezar Operando el sonido Camilo Gavilán En la voz Una amiga Alejandra Lafer Ricardo Montaner Cuando más de dos Suelen ser mucho Especialmente Y cuando gritas Y en el eco Hay otra voz Son amores Los amores Emociones En silencio Sentimiento Y caricia Después Son amores Para siempre No es un siempre Para un rato Y es un curamento Que pueda romper Amén Vuelven al encuentro Cada atardecer Cuando más se agrada El corazón Mezcla la emoción Con un cafecito Express Se quedan viendo No se oye ahí Ni una voz Son amores Los amores Amores Emociones En silencio Sentimiento Y caricias Después Son amores Para siempre No es un siempre Para un rato Ni es un juramento Que pueda romper Los amores Mandan cartas Los amores Duermen juntos Los amores No se olvidan jamás Son amores Son amores Los amores Emociones En silencio Sentimiento Y caricias Después Son amores Para siempre No es un siempre Para un rato Ni es un juramento Que pueda romper Amén Amén A solas Vos y yo Es la propuesta Que te acompaña Desde el amor Y la música Hola Soy Nora Carpena Y estoy a solas Con vos Y yo tengo La gran alegría Ahora En lo cultural De recibir A Rubén Rubén Hernández Director Del Teatro Luis Abeil Hola Rubén Hola ¿Cómo estás Alejandra? Qué alegría Escucharte nuevamente No te pude tener en vivo Porque sé que estás Dando clases Así es Pero tenemos Una buena noticia Para dar A los oyentes Y a los amantes Del teatro Así es Así es Bueno La buena noticia Que tenemos Es que bueno Finalmente El rato pasado Colocamos la placa Que se declara Al teatro Del sitio De interés cultural Qué maravilla Después de tanto Tiempo Sí Y seguimos En la lucha Para que ahora Se declare Patrimonio cultural Porque además Este espacio Es histórico Acá en Balvanera Pero claro Claro Seguro Pero yo pensé Que estaba todo Ya este Ese es el segundo paso Ya tenemos Este primer paso Había sido declarado Del sitio De interés cultural Pero se habían robado La placa Aunque te parezca mentira ¿Cómo? Se habían robado La placa Y ahora Otra vez La legislatura Nos dio la placa Pero esta vez De mármol Para que no se la roben No te puedo creer Rubén Por favor Así que está puesto En la puerta Espero que Que no Que no desaparezca Otra vez Bueno Escuchame una cosa Rubén Tenemos obras Para difundir Que está Dando el teatro Ahora Sí El día viernes Están los ojos Llenos de amor Bien Donde tengo La suerte De trabajar Con la dirección De Marcelo Silguero María Luisa Tejada Miguel Rojas Ajá Bueno Y una cantidad Paulina Y una cantidad De compañeros Que no los voy a matar Porque me voy a olvidar No, no, no Y te van a matar Además Y el sábado Comienza dentro Del ciclo De obras breves Breves en drama Cuatro obras cortas De quince minutos A las dieciocho horas Este De drama Y suspenso Qué interesante El trabajo Por cuatro directores Qué bueno eso Y el día domingo A las diecisiete horas Una obra De Edith Allen Una vecina Del barrio Que se dedicó A escribir Nos trajo sus obras Vino a tomar clases De teatro Y ahora estamos Estrenando su obra Esta dramaturga Nobel De setenta y pico De años Divina Ajá Con la dirección De Estela Ducasa Que se llama Mi vida Con Devoradors Una comedia Muy divertida Para pasar un lindo domingo Qué bueno Bueno Entonces A la gente Le invitamos a todos A que vayan Al teatro Luisa Bale Que está en la calle Hipólito Yrigoyen Treinta y uno Treinta y tres Entre Urquiza Y veinticuatro De noviembre Y a todos aquellos Que nos quieran Ayudar En esta lucha Que estamos llevando Para salvar al teatro Para que el teatro No se convierta En otra cosa Para que pueda quedar Para la comunidad Pueden pasar por el teatro Y dejarnos su firma Eso es muy importante Y también nos ayudan Muchísimo Viniendo a ver las obras Ya arranca esta movida Este Para que así sea Este Mi querido Así es Así es Y esperemos Y estamos rogando Poder tenerte En el escenario Con nosotros Uy Será un placer Eso Absoluto Y Y va a ser muy pronto Muy pronto Damos la primicia Entonces Una primicia Que va a ser un placer Que estemos trabajando Juntos en el escenario Qué lindo Muchas gracias Por la oportunidad Y realmente va a ser Un placer total Bueno Mi querido amigo Bueno Te despido Y cualquier noticia Aquí tenés la puerta abierta Así es Inmediatamente Vas a ser la primera En tenerla Un abrazo grande Un abrazo grande Y gracias Muchas gracias Porque el apoyo De ustedes Que nos acompañan Y nos difundan Es fundamental Gracias Rubén Un abrazo Abrazo fuerte Abrazo grande Gracias Estamos a solas Vos y yo Y qué lindo ¿No? Es compartir esto De De los compañeros Del trabajo De los actores Amamos Que amamos Esta profesión Y que tantos Tantos Estamos sin trabajo Muchísimos Bueno Y yo te voy a tener La alegría De 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 trabajar Con Rubén Hernández Él lo acaba de decir Y tiene la primicia ¿Eh? Teatro Luisa Veil En el mes de octubre Y Y bueno Ahí están todos Invitados El amor El amor Que nos puede construir O nos puede destruir Lo importante es Saber elegir Perdonar Los errores Dialogar Dialogar muchísimo Pero Lo importante Gente Es que si ustedes Están En alguna relación Que no les da alegría Que En donde el amor En realidad No es amor Sino todo lo contrario Bueno Creo que es importante Poner un punto final Desde la claridad Desde la verdad Desde la honestidad Y decir Esto No es lo que quiero Para mi vida Porque merezco ser feliz He venido a A la vida A ser feliz Y merezco lo mejor Y merezco lo mejor Todos Los seres humanos Merecemos Lo mejor Por esto Es importante Darnos cuenta Que cuando algo Ya no funciona No va Desde el mejor lugar Desde el diálogo Y desde el amor Y desde el amor Que empieza por uno Tenemos que ponerle fin A esa historia Para después Después con el tiempo Después de hacer ese duelo Que hay que hacer Podamos volver a empezar Estamos a solas Vos y yo Si tenés ganas De comunicarte conmigo Podés hacerlo Claro Hay un teléfono Radio Sónica Radio Sónica 43714740 Y por Whatsapp 1122 627728 Va de nuevo Anotas 1122 627728 Whatsapp Línea directa 43714740 Y ya se viene Ya se viene Una gran artista Una gran amiga Muy querida Que se llama El primer nombre Zulma Cuando nacen amores Una oriola nos cubre Nos llenamos de sueños Cuando llegan las luces Del color que buscamos Somos una pradera Cuando nacen amores Los amores Somos como los niños Que de nada lloramos Somos unos felinos Somos unos felinos Y buscamos El roce La mirada Y el mimo De la mano Del amo Cuando nacen amores Los amores Una emoción Una emoción Como ninguna Nos justifica Nos justifica Ante la vida Una emoción Una emoción Si estoy muriendo Contigo Amor de mí Amame ahora Que acaba De empezar La canción Cuando nacen amores Somos seres Te verás Y la gente Que pasa Nos arroja Las flores No miramos Al cielo Porque el cielo Es pequeño Cuando nacen amores Los amores El universo Está en la cama Y las palabras Son la luna Amor de mí Intenso y puro Siempre te digo Cuando te miro Respiro Amor eterno Dame una excusa Para amarte Otra vez Amor de mí Incalculable Puedo morir Si estoy muriendo Contigo Amor de mí Amame ahora Que ya Va a terminar Nuestra canción Amor de mí Amor de mí Cuando nacen amores A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera Soy Bruno Salas y yo también estoy a solas con vos Alguien necesita una mano Vos y yo, podemos hacerlo Y siempre, 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 gente, podemos dar una mano Ya sea juntando tapitas para los hospitales Esas tapitas plásticas, ¿viste? Bueno, y además de las tapitas plásticas Podemos llevar toallas que ya no usamos Revistas, ropa, juguetes a los chicos internados Hay tanta gente que está con otra realidad Ay, 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 cuántas manos se necesitan para ayudar Y por otro lado, así como el Teatro Luis Abeil Que necesita firmas y apoyo También siguen con toda esta lucha La gente de Mar del Plata El tema que tanto me preocupa Que es parte ya de este programa Y que tiene que ver con la realidad de los despidos De los empleados despedidos de la confitería Boston Para esto y como siempre Está Alejandra Blanco Ya para ponernos al tanto de la última noticia Hola Alejandra Hola Ale, ¿cómo andás? Buenas tardes, amiga Buenas tardes, hermosas tardes acá en Mar del Plata Eso te iba a preguntar ¿Cómo está el tiempo ahí en Mar del Plata? Uy, mirá, 21.8 hace de temperatura Bueno, ahora empezó a refrescar un poquito Porque está bajando el sol Pero una temperatura totalmente de verano 21.8 para Mar del Plata en esta época es muchísimo Sí, bueno Así que estaban las playas llenas Estaba la gente en las plazas Porque no hubo clase tampoco así Que Mar del Plata estaba full hoy Tomando mate la gente ahí en la playa seguramente, ¿no? Sí, sí, cualquier cantidad de gente hoy Qué maravilla, bueno Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema, Ale Sí Hay novedades A la parte no tan feliz A la parte no tan feliz Sí, pero hay novedades porque por lo menos no nos pueden desalojar de, no sé si te había contado, no nos pueden desalojar ni de Varese ni de Buenos Aires Porque la abogada denegó el desalojar de la abogada Con la medialunas y en Buenos Aires Con la medialunas y el cafecito a voluntad Escuchame, siempre este fin de semana, ¿no es cierto? No, no, ahora lo estamos haciendo Como los días se pusieron muy lindos Y el lunes pasado lo hicimos Porque había sido fin de semana largo Sí El martes la gente golpeaba la vidriera como diciendo Chicos, no lo hacen, chicos, no lo hacen Entonces, bueno, dijimos Aunque sea poquito, pero vamos a hacer O sea, hacemos poquito para la semana Y por ahí a las 4 y media, 5 de la tarde ya se termina Porque estamos haciendo poquito Porque viste que la materia prima cuesta Sí, 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 claro Pero bueno, pero la gente lo pide y la gente responde, ¿no es cierto? Sí, sí, así que la gente hizo que estuviera abierto de lunes a lunes ¡Qué alegría! Todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Tenemos abierto para el cafecito y la medialuna a voluntad Y el que se quiera llevar medialunas para tomar mate en la costa También se las puede llevar ¡Qué bueno! Bueno, maravilloso Entonces seguimos adelante con fuerza, con fe Y recibiendo el apoyo de la gente Que eso es una ida y vuelta maravilloso Sí, eso también lo que los medios acá de Mar del Plata han hecho mucho Como vos, vos fuiste la primera que dio el puntapié ahí en Buenos Aires Y de ahí empezaron a venir todos los medios de Buenos Aires Así que la gente nos está ayudando Bueno, el otro día me habló el señor Chepi Y me dijo que se estaba trabajando Estaban trabajando sobre el problema de la Boston Y también me llamó el señor Maxi Abad Que es la mano derecha de la gobernadora Y dijo que iba a hablar con la gobernadora Porque la gobernadora quiere destrabar este conflicto Así que bueno, son buenas noticias dentro de toda esta semana Bien, bien, damos gracias a Dios por estas bendiciones Y yo te mando un abrazo enorme Bueno, te esperamos Extendido a todos los compañeros ahí Y prontito ya voy a estar, ¿eh? Les voy a dar la sorpresa Sí, ya sos parte nuestra Gracias, Ale Gracias Bueno, no al cierre de la Boston Boston es Mar del Plata Así es No al cierre de la Boston, señores Necesitamos la firma de todos El apoyo La ayuda Es su colaboración Y a cambio Un exquisito café Y esas medialunas increíbles De la emblemática Boston De la ciudad de Mar del Plata Abrazo para todos, Ale Chau Estamos a solas Esperando, esperando Que mi querida amiga Zulma Fayad Conteste el teléfono Que parece que está hablando A solas Estamos vos y yo Y yo te pido que por favor Si manejas Si sos motociclista Amante de las dos ruedas Hombre, mujer No importa Ya que los rótulos En la vida no son importantes ¿No? Lo importante es que somos seres humanos Que queremos dar lo mejor Y para eso estamos Y nos reconocemos como seres valiosos Y lo importante no es el color de piel Amigos No es Si sos flaco, alto, gordo Homosexual, heterosexual Eso no importa Somos personas Somos personas que cada uno elige Cómo quiere vivir Y lo importante es respetarnos Es aceptarnos Y dar lugar a la diversidad Y ser responsables de nuestra vida Valorar la vida Y cuando salimos Si sos motociclista Bueno Llevar el casco es fundamental Un buen casco No un casco De esos baratos No El motociclista Tiene que ir equipado Como corresponde Y con el cuidado Necesario Y además No se olviden Que ahora Hay muchos controles Y el acompañante Debe llevar Su chaleco Con el número De patente De manera que Cédula verde Por supuesto No tenemos que olvidarnos Tampoco Del seguro Que es importantísimo Y de la licencia de conducir Que nos habilita A estar Con nuestro vehículo En la calle Ser prudentes Responsables Y saber Que cuando estamos Manejando Hay un otro Al lado Hay un otro Atrás Detrás Nuestro Y otra persona Adelante Ser Respetuosos De la vida Nuestra En primer lugar Y del otro Y ahora sí La tenemos Y ahora sí Recibo Con muchísima Alegría A mi querida Amiga Colega Es una diosa Grandiosa Actriz Tan Querida Ella se llama Y recibimos A Zulma Fayad Hola amor Zulmi ¿Cómo anda? ¿Cómo estás Tanto tiempo? ¿Te estaba extrañando Mucho? Sí No se notaba ¿Cómo? Te juro Escúchame Zulma Contame Yo Es cierto Es cierto Que un pajarito Me ha contado Que se viene Otra vez Un restreno Claro Porque se vuelven Vuelven mujeres De ceniza Con un elenco Nuevo De dos actrices Que no hicieron La obra Y con una apuesta Diferente Que es la de René Bertrand Que buena noticia Desde otro lugar Desde otra perspectiva Ajá Desde otro Bueno Escúchame Pero podemos dar Algún detalle más ¿O nada? Sí Como no Voy a estar acompañada Con Silvia Montanari Con Luis Albinoni Y con una gran actriz Que es la que también Se reintegra Ajá A este grupo Porque es un grupo nuevo Sí Que es Liliana Pécora Ah Mirá vos Así que estamos muy contentos Lilipecora Yo el lunes Empiezo los ensayos Las chicas Como entran Antes que yo Están haciendo La apuesta En esta semana Ajá Ensayando Yo empiezo el lunes Y esto Para poner ya En el escenario ¿Cuándo? Sí En un mes Bien En un mes Empezamos una gira Por la provincia De Buenos Aires Ah ¿No van a estar Acá en la ciudad? Todavía no lo sé Puede ser Ajá Igual Te digo Si vamos a estar En contacto Mi vida Por supuesto ¿Todo bien amor? Sí Todo La vida ¿De qué color la vemos? Para Esperanza La vida es arcoiris Perfecto Bueno Y Escuchame Zulma ¿Y qué más podemos contar? Estamos felices Yo por lo menos Y las que ya lo hicimos Como Silvia Montanari Que hizo los primeros meses Y después se enfermó Sí Y no se pudo Sí Pobreza Y es una muy buena pieza Que pasa por todos los matices Pero cambió Por ejemplo Cambió Este El lugar El escenario Digamos El decorado Cambió el concepto De la obra Porque es otro director Las personas Somos únicas E irrepetibles Así es Los sienten desde otro lugar Descubren otras cosas Otras áreas Así que hay una adaptación De lo que vimos Un cambio Es un cambio Pero es la obra Escritas por los autores Claro 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 Bueno Entonces es una primicia Absoluta Esto para la gente Y sí Porque lo concretamos En estos días Qué bueno O sea Firmamos el contrato Hace Tres, cuatro días No, que tres Sí, tres días Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué alegría Es bueno Porque cuando uno ama Lo que hace El trabajo Aparte de servirnos Para alimentarnos ¿Sí? Porque los actores También Tenemos Necesidades Que cumplir Y este trabajo Es el trabajo De base nuestro Ser actrices O actores Es algo que Que es terapéutico El trabajo Es dignidad Y es terapéutico Absolutamente De acuerdo Mi querida Así que estamos Todas Así hicimos Un grupo Muy energético Con muchos Somos distintas Pero Tenemos Un gran respeto Por lo que hacemos Somos profesionales No estamos Improvisando Así que Creo que la gente Le va a encantar Bueno, esta obra Yo la amo Ya sabes que la amo Sí, sí Si yo la vi tantas veces Si he visto Bueno, vas a tener Que volverla a ver Pero por supuesto Y me voy a donde estén Porque ahí me tienen Incondicional Ya lo sabemos Mi vida Zulma ¿Qué es el amor Para vos? Todo Es como La plenitud Lo que completa Al ser humano Para tener esperanza Todos los días En todos sus aspectos No de pareja El amor Como amor Como base fundamental Para un ser humano Para poder tener Un proyecto de vida Y sin un proyecto Tampoco hay esperanza Así que el proyecto Es lo más importante Como hoy Ya mañana Sí Eso es el amor El hoy El aquí a hoy Y entregar lo que tenemos hoy Y dejarnos de joder Al otro Eso Es el amor Respetarlo Por sobre todas las cosas Y si alguna persona Que está escuchando De repente Está sola Le ha ido mal En el amor ¿Qué le dirías? No sé en qué amor Porque siempre hay un amor Aunque sea el amor A tu perro El amor Es expresión más pura Te dije El amor de pareja Cuando dos Deciden separarse Es un amor Que termina Con dignidad El tema Es cuando uno Te deja de amar Y el otro no Porque ahí Sentís la soledad Enorme De la soledad Acompañada De la mano Del abandono Del amor Muerto Pero hay otro tipo De amor El amor A la vida El amor A la patria El amor Que es tan maravilloso El amor Como siempre digo Que empieza siempre Por uno ¿No? No, eso desde ya Si yo no me puedo abrazar Yo no puedo abrazar A nadie Estoy como un árbol seco Así es Para mí es fundamental En la vida Y hay que pelearlo Porque uno tiene Esas caídas Que vos Estás diciendo Tiene esas caídas Porque nada De lo que pensó Que iba a pasar Pasa Y valorarlo ¿No? Cuando se tiene ¿No? Pero se tiene Adentro de uno Claro ¿Cómo valorarlo? Ya está dentro de uno Está donde está No, no Yo hablaba del tema De una relación personal No, pero las relaciones Personales de amor De pareja Son otra cosa Es algo donde Si dos almas No están en el mismo rumbo Y en el mismo camino Son efímeras Así es Porque A ver Hay parejas Que están años juntas Y vos decís ¿Cómo hicieron Para estar juntas Tantos años? Por amor Estuvieron juntas Si no, no se puede Así es Se puede inventar Lo que no está Esos son grandes amores Lógico Es espantoso La soledad De dos en pareja Ay, por favor ¿Y cuántos viven Esa realidad también? Bueno, pero hay gente Que no sabe estar sola Claro, claro Porque la soledad Tiene ese enganche Que donde lo disfrutás Solo padeces Seguro Todo depende de uno Pero hay una dependencia De lo que le ha pasado En la vida también Porque uno también Es lo que le ha pasado Claro, claro Bueno, acá mi operador Me está diciendo Que me tengo que ir Bueno, andate Nos vamos juntas Nos vamos, dale Y al operador le digo Hola, operador Tesoro de mi vida Y a vos te digo Hasta siempre Gracias por llamarme Me gusta que me llames Llámame más seguido Zulma, te llamo más seguido Y te digo Te digo hasta luego Te abrazo Te quiero Chao Estamos a solas Vos y yo Despidiéndome Por un ratito Nada más Pensá por favor En lo positivo Pensá En lo importante Que es saber elegir Y jugate por amor Y si no lo tenés Viví el amor Intensamente Por toda la creación Hay tanto de maravilla Para admirar y amar El amor Va más allá de todo Hasta el próximo miércoles Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar